¡Venga al menos, papiá! ¡Venga al menos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga al menos! ¡Venga al menos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No fumes aquí del lado mío, yo me voy ahora mismito, ¿vale? Pero no estoy fumando aquí, por favor. Ya que sabe, quiero que te ponga la bandilla, nada, quiero que te ponga la bandilla. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, amigo. Bueno. Vamos a mover. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.